¡Suscríbete al canal! Sí, hijos, toda la vida hijos. No recuerdo un partido que ellos no hayan ganado. Sé que siempre ganas a Lorenzo. Hijos eternos. Bueno, en cuanto a edad, justamente hoy es el último partido de Torrico y ya se confirmó que no va a ser titular. ¿Cómo lo vive el hincha esto? Sí, me duele porque es un ídolo. Pero la situación política es tan endeble en el club que hay que bancarlo en suba. Porque me parece que es lo único coherente que existe. Más allá de los errores en los partidos y un montón de problemas que hay. Pero me parece que es lo único que sostiene una estructura muy endeble. Me hubiese gustado que esté. Pero bueno, creo que estamos en un momento en el cual hay que apoyar las decisiones que se toman. Y suba el que está día a día. Y suba el que sabe cómo está cada uno. Y si decidió que Batalla está mejor que Torrico, por más que nos duela en el corazón, porque quisiéramos que Torrico ataque hasta que él quiera, hay que apoyar a Batalla en el día de hoy como al resto de los once que salen. Yo pensé que atacó a Torrico, pero me decepciona. ¿Se tiene que, en este caso, destacar el momento de Batalla o ir por la experiencia de Torrico y darle ese mimo? Sí, sí. La verdad que sí. El cóndor se lo merece y se tiene que quedar. Yo opino que hay que ir a Batalla, por lo menos hay que dejarlo, pero Torrico es Torrico. Torrico es Torrico. Bueno, ya tiene su edad, pero... Bueno, hay que ir a Batalla, los más jóvenes. Pero Torrico es un ídolo. No, lo vamos a extrañar a Torrico. Lo vamos a extrañar. Se lo quiere un montón a Torrico. Va a ser el héroe siempre de San Lorenzo. Lo vamos a extrañar. Totalmente, totalmente. Ellos saben lo que es Torrico y los hijos de ellos van a saber lo que fue Torrico. Hay un mural de Torrico ahí, que todo cuervo tiene una foto en ese mural. Para nosotros Torrico es San Lorenzo mismo. Está en la historia grande de San Lorenzo-Torrico. Como vosotros, ¿no? Pero hoy es el día para Torrico, digamos. Bueno, me comentaste que vienen en familia. ¿Qué se siente este clásico, vivirlo así, ese primer clásico? Es la primera vez que venimos, sí. La primera vez que venimos. Siempre venimos a la cancha, pero es el primer clásico que venimos. No, es lo mejor. Me rompió la bola toda la semana para venir a la cancha. Estamos acá. ¿Quién mete el gole hoy? San Lorenzo. ¿A vos? ¿A un saludo que quieran mandar ahí a la cámara? Saludo a mi viejo que no pudo venir. Por un puto botón que no quiso venir. No quiso venir porque estaba acostado. Saludo a mi viejo. Espero un partido tranquilo. Espero que ganemos. Que le hagamos un gol antes de los 15 y que no se sufra. Que ganemos 3 a 0. ¿Resultado para hoy? 2 a 0. 1 a 0, como sea. 1 a 0, como sea. A toda la gente de Marcos Paz y a toda la peña de Marcos Paz que siempre está pendiente de lo que dicha San Lorenzo Necesila. Un saludo que quieras mandar ahí para la cámara. A mi mamá que hoy es el punte. Usando radio andá en el patrullero. Los gemelos de la 32. Huracán, huracán. Son las putitas del parque Patricio. Salí corriendo y ya sentí su vicio. Porque a vos ellos no te lo aguantan. Aguante de San Lorenzo, la gente de Concordia y la gente de Moreno. Aguante San Lorenzo. Gracias vieja. Por vos estamos acá. Aguante de San Lorenzo, la gente de Marcos Paz y a la gente de Marcos Paz.